los camarones olé a los camarones olé de y si los camarones a la angie a he hecho y vos qué onda pero sabe porque te la llevas de machista y a la hora de cocinar no servir o sea los machistas dicen que la muerte no sirve para nada y si no te sirve la mujer es como te vas a hartar si no tener mujer por machista machista gay a para disimular lo que lucula de preferencia como esa familia no quiere lo que es entonces pero tiene uno dentro quiere salir tiene miedo a salir en la no si aparte de franco y tenemos otro también a no de eso sí yo ahora son son inútil de verdad para cocinar para todo esa palabra te queda muy pequeña porque no quiero que vaya unos retos de cebollita clave clave vení clave vení olé olé esto que tiene que tiene chugar ahí el plato huelelo 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 y miralo está friendo llave como cuando no me va a calar qué es eso está bueno ahorita es está bueno mira a ver cómo cree que nos vaya a ir a esta gente usted pregunte si haga la pregunta cómo me va a ir chugar y para que haya especial tanto camarón pregunto porque supuestamente va a ser para tres platos y el tuyo es mixto y ese montón de camarón más de una libra para qué tanto desperdicio porque eso papá eso ya no sirve ya no sirve la cuchara este cayó y la ylanda fue y la pegada y la pegada y la pegada hay alguna enfermedad que dé la sal no te voy a quemar eso chula tenía un gran cuidado que no te puede quemar muy caliente cuela todavía le pega la mierda en mi vida que anda y el tubo hasta aquí me llevo ya jaja de verdad si te quieres a babosada pues jenny 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 o sea que está haciendo agua chile es tu receta agua chile la cuchara capa capa primero y así le lleve la para que y que va a cocinar pero mira que no haya hecho desperdicio vamos a ver si no le toca una mona no vamos a ver si no igual que la escena pero es que lo malo que no pero esto es muy poquito para que no tiene nada al final yo solo le dije que iban unos pedazos de chile unos pedazos de cebolla que estaban buenos y él me dijo pero no sé si me fui para allá no sé si lo votó y para que le dicen pues dejen lo que hagan lo que quieran ellos lo que pasa es que comer el pedazo chiquito no los iban allá seguramente no aquí a mi sopita no 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 mi sopa mi sopa No, pero es que este es el colmo Este es el colmo Estela Vení vos, mexicana, mexicana Vení, vení a ver esto, mexicana Vení, vení Le di una sopa instantánea para que me la hiciera Y mira Lo puedes creer Estela, es en serio Hasta Gilo se está riendo, mire Gilo, va que vos sí sabés hacer una sopa instantánea Ay, no Ni Gilo con los tamales Ya lleva más de una hora de estar ahí No O sea que si es en serio Esto lo había botado también Lo había botado La cáscara Este es el sabor, sí Es de lo que lleva como consumir La mitad del bote Gracias, gracias Eso está más fácil Gracias Vamos, vamos Campana, campana, campana Pues ya Es en serio Sí Es que se ha de sentir una cosa bien rara ahorita Es que no está acostumbrada a esto No, pero me refiero que sí se siente bien mal ahorita Porque rápido Eso es aquí Huele, huele, huele No lo ha limpiado No lo ha limpiado nada Ganando a Dios Miren Sinceramente Con la estela Yo siento que mejor paremos la masacre Mejor saquemos la de los inútiles No, lo que yo siento es que mucho Solo a ellas se van ahorita No, no, no Lo que pasa es que hija En esto se va también al más débil de la mente Se va al más débil de la mente Y los bichos El diablo cree que le va a descuadrar la achuga El cree que le va a descuadrar Obviamente no Pues sí, pero le voy a dar punto Porque no tiene Porque si no están a la red Lo tengo Ajá No, también así es de escuadra El pues Eso es sí Y como que Ahora usted lo otra vez No le cuadró Pero él no le cuadra Ella sí lo descuadra ¿Cómo la sí? La morra sale de escuadra Bueno, pero también depende De los temas que le toque a ella Porque ella sí sabe Cómo descuadrarlo Ella ahí tiene temas Para descuadrarlo No, no, no Pero la le Pero obviamente no va Va a quedar a decir La compra rapidito También a ver Es que yo no sé Con qué descuadrarlo Con los vicios Y con toda la pausada No No Con la cátedra Con la cátedra Sí, la de cuadra Con la cátedra Sí No Que el día está desajado Que esto lo otro Cuando venía hablando Ya La de la mañana Que no iba a venir No A decir No 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 Con el limón Como que fueran Los chiles Y Por echarlo Camaron Acabando de echar El aceite Y En que Un caliente estaba Y la llamita Que le dejó Así A la carne No le puede echar limón Es que él vio a Chistín Entonces él dijo Voy a matar a Chistín También Él dijo Él dijo que no salía a marinar ¿Se acuerda cuando empezaron a ser marinar? ¿Se acuerda cuando empezaron a ser marinar? ¿Qué? Él no lo hacía De nada No No Pero siempre nos corre ¿Verdad? No Pero le vamos a sacar un tema Nosotros de algo Vamos a descuadrar a papichugas Esta la puede descuadrar pero no quiere No porque yo no hemos ido donde él Vamos ahorita No, no estaba A papichugas se lo quieren descuadrar Descuadrarlo con el plátano Con esto, con el niño Con la platanera, con eso lo van a descuadrar La papaya, Lía La norma lo descuadra rápido Aquí en la chuga Ahorita ya nos vamos Ahorita no se sabe Ya, vamos a ir Ya, vamos a ir Ya, vaya La norma, la norma cumple Dice que sabe, no, es que dice Vente de ropa, pues Usted en el carro Ay, madre, oye Yo me quiero ayudar esto Y ella te cocina Ay, ya, esto Un chocolate Ay, no, aquí ya va No, es que ya lo puedo hacer Es que hay mucha cocina aquí Probalo a mi voz Este, probarlo No, todavía No sirve No No sirve para esto Ni para eso Tampoco para aquello No, la deis Me contó Una vez La puse En el barco Y dije En el paraguayo Ah, Henry Espérame, ¿cómo estás?